De buen saber es callar, hasta que es tiempo de hablar. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Rebeca Foyú. ¿Cómo estás? Muy bien, Vivi. Muy bien, muy emocionante. En este capítulo más de Rebeca. La verdad es que siempre es una osadera verdad aquí en el Dicho. Sí, yo los amo. Por eso sigo regresando. Y además porque siempre te vemos en una faceta distinta. Ahora vienes a este capítulo como una madre rebeca, con bonita, con gente sin problemas. Platícame un poquito. Pues justo, o sea, yo fui una madre bastante joven. ¿Cuántos años tenías? Tenía más o menos como unos 12 años. Entonces, pues sí, o sea, ahí se ven las repercusiones de todo esto. Y pues justo mi mamá no siento que yo sea la persona más apoyadora del mundo. Entonces, obviamente esto se mete en mi cabeza y me lleva a tirar mi vida por el caño. Qué fuerte. Y lo peor es que sí es algo que sucede en la vida real. Sí, por ciento. Y Rebe, ¿qué crees que pudiese haber sucedido que cambiara lo que estamos viendo hoy en día? O sea, ¿crees que si ellas hubieran tomado, no sé, que hubieran hablado con ellas siempre de educación sexual, o que hubieran tenido el apoyo de sus papás? ¿Qué crees que pudo haber sido un factor que cambiara lo que está viviendo hoy en día? Justamente, yo siento que el tener educación sexual en cualquier edad, o sea, no es nada de tabú, ni nada. O sea, es información que los niños tienen que saber porque son sus cuerpos, ¿no? Y justamente uno no sabe qué demonios está pasando con su cuerpo. Entonces, si alguien te lo explica y alguien te enseña qué es lo que están haciendo, pues, obviamente... Claro que las consecuencias y los problemas. Claro, 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 claro. Entonces, eso lo podrías ver. Esto evitaría un montón de embarazos no deseos. Así es. Oye, Rebe, entre otras cosas, ya no les quiero contarte el capítulo, pero este personaje lo describen como rebelde. Pero yo a ti te considero una chica bastante rebelde, pero también, o sea, no te sales de... O sea, no, eres como este personaje, ¿no? Sí, no. O sea, ¿dónde crees que está como esa diferencia? O sea, porque, a ver, eres rockerona, ¿no? Este, te gusta, eres muy, muy como alivianada, eres divertida, te gusta pasarla bien, pero también eres una persona súper responsable, vienes a trabajar. ¿Cómo está ese balance? Pues, más que nada yo siento que he sabido justo canalizar mi energía, porque normalmente sí tengo como esta energía de, ¡ay, sí! Y que me vale y soy muy llevadera y todo, pero también sé que en los momentos en donde se tiene que estar, se tiene que estar, y la verdad, pues, esto es lo que amo, entonces, si fuera tal vez otra cosa, tal vez no lo haría, pero esto, aquí estoy. Exacto, pues ahí lo tienen, familia, el dicho. Ser rebelde no significa que estés haciendo los que hagas nada con tu vida, simplemente es llevar un balance, ¿no? 100%. Ahí está. Ya nos van a cobrar aquí los copyrights. Ah, vale, está bien, los pagamos, los pagamos. Familia del dicho, nosotras nos despedimos, pero ustedes no se pueden perder este gran capítulo solamente aquí, en el café más famoso de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!